Toda la recuperación, por supuesto, para estas criaturas. Mientras tanto, vamos a mostrarles cómo han sido allanados cinco inmuebles de una banda criminal, conocida como Safari, que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres. Esto en la región Arequipa. Durante el operativo, se ha logrado rescatar a 20 víctimas y se incautaron también más de 30 mil soles. Cinco de la mañana con 11 minutos y cámaras de seguridad de una cooperativa de ahorro, ubicada en Catacaos, en Piura, ha captado cómo unos delincuentes intentaron romper la luna para poder llevarse el dinero de las cajas recaudadoras. Lo cierto es que al no lograr su objetivo, les arrebataron al menos 2 mil soles. Este dinero lo tenía una mujer que justo había llegado a esta entidad financiera para realizar un pago. Cinco de la mañana con 14 minutos. Vamos ahora a mostrarles cómo dos delincuentes se estrellaron en plena Costa Verde en su intento por fugar luego de haber robado un celular. Lo cierto es que uno de ellos continuó escapando hacia la playa, donde finalmente fue detenido. Cinco de la mañana con 16 minutos. Y luego de una intervención quirúrgica, hay una maestra que salvó de morir tras haber recibido dos balazos y todo esto por resistirse al robo del dinero que acababa de retirar de una agencia bancaria. Cinco de la mañana con 19 minutos. Hay un jalador de colectivos que ha sido acribillado por sicarios y todo esto frente a una universidad en la provincia de Guaura. La policía señala que se trataría de una posible disputa entre bandas criminales de esa zona. Cinco de la mañana con 36 minutos. Han pasado ya ocho días desde la partida de la muñequita Milly. Y su familia ha regresado al cementerio y han reiterado allí que todavía están buscando justicia. En tanto, otra de las víctimas del doctor Fong, la diseñadora Cintia Vigil, ha revelado un audio en el que el médico reconoce haberle aplicado el mismo producto a otras cinco personas. La audiencia por este caso se ha reprogramado para el 30 de abril. Fajos de billetes, los billetes en el suelo y la Policía Nacional junto con el Colegio Médico ha intervenido cinco centros estéticos que operaban con material quirúrgico en mal estado y sobre todo con personal no autorizado. Estos lugares practicaban procedimientos riesgosos y los promocionaban como si nada a través de las redes sociales. Se dice la mañana con siete minutos y luego de una intervención quirúrgica hay una maestra que ha salvado de morir tras haber recibido dos balazos por resistirse al robo del dinero que acababa de retirar de una agencia bancaria.